Ok, simplemente voy a hacer un pequeño estudio de dibujo Por ahí puede ser que lea algo Lo que estamos leyendo del blog Déjeme aceptar un miembro más Creo que estamos llegando en el grupo a... Ya hay más de 2.500 miembros Bueno, lo que voy a hacer es un dibujo Ya puse Las referencias del retrato He colgado este pequeño tucán Para variar... Lo que pasa es que ayer me sobró pintura Entonces... Dije voy a seguir a ver si puedo seguir pintando Lo que voy a hacer ahorita nada más es un pequeño estudio de dibujo Siempre me gusta hacer un estudio de dibujo previo a la pintura Entonces vamos a hacer uno, ¿no? Para que vean cómo se trata Otro tipo de... De cómo se llama... De tema, ¿no? No hay nada diferente cuando uno dibuja Un bodegón o un animal, ¿no? En el sentido que siempre se aplican los mismos principios de dibujo Ahí podemos encajarlo primero Más que todo es las proporciones lo que nos interesa, ¿no? Primero lo vemos en forma plana Y ahí ya lo podemos darle un poco de... Esta es la otra pata Un poco de... ¿Cómo se llama? De tridimensionalidad Aquí lo que hay que imaginarse, pues, es la forma del animal Entonces tú tienes la cabeza del pájaro, ¿no? Obviamente ellos tienen un cuello Tienen un cuerpo Y su cola, ¿no? Más sus patas Lo rompes en la forma más simple Eso uno lo ve en cualquier libro de dibujo, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo Aquí el pico Y obviamente si te gusta hacer animales Es muy interesante todo el... Toda la anatomía que es de los animales, ¿no? Por eso... Llega a ser una especialización en los animales Pero como pintor, pues, uno tiene que saber más o menos lo básico, ¿no? A menos imaginarnos esa esfera Donde sale ese pico El pico sale hacia afuera, ¿no? Este del ojo Igualito acá Darnos cuenta que ese es el cuello Y este es el cuerpo Imaginárselo Aunque no... Lo puedes tratar de una manera recta Pero también es bueno Buscar esa dimensionalidad, ¿no? Acá lo voy a corregir un poco Entonces, este... De ahí ya lo que voy a hacer es Con la pintura Que ayer sobró Porque pensé que se iba a gastar con el bodegón Sí, sobró más Sí, sobró más Ya lo pintaré mañana Porque ahorita es muy tarde No, este va a ser un cilindro Esencialmente Entonces, me olvido de los detalles, ¿no? Quiero buscar esa... Entender la... El volumen Y la geometría, ¿no? Da igualito No me acuerdo cómo son los... La anatomía de los... Los pájaros Por ahí de vez en cuando Uno tiene que estudiar un poco La anatomía de otros animales, ¿no? Sé que ellos no tienen esternón Perdón, no tienen clavícula Porque las manos se convierten en... Lo que son las manos Se convierten en sus alas, ¿no? Pero bueno Acá nada más es una... Y por aquí estaría la otra escondida No sé realmente dónde estaría la otra Muy difícil, ¿verdad? Y ahí son tubitos, ¿no? Con pequeños cilindros Y aquí se ve el... Se ve algo raro Ese es el tema con las fotografías Que a veces... Como están tomadas así Cuando uno dibujo o pinta No tiene mucho sentido Y en este caso Aunque se nota que es el pie, ¿no? Se ve raro que esté ahí como... Como colgando, ¿no? Igualito la silueta está un poco rara Eso tiene que ver con temas de diseño Porque usualmente cuando uno representa algo Tú lo que quieres hacer es... Ese es un tema, por ejemplo Si esta... Esta... ¿Cómo se llama? Esta figura o esta forma Yo la simplifico Una forma plana Por eso le digo que se ve un poco raro Y aquí se ve así, ¿no? Entonces yo agarro todo el... El... El borde esto Y lo simplifico en algo plano Y yo lo fuese a... A colorear con negro Esto es lo que se llama silueta Más o menos sería así Y esto lo... También lo... Aunque esto está por acá El árbol está por acá Si todo lo fuera... A pintar de negro Si te das cuenta No parece un pájaro, ¿no? Muestra la foto mientras dibujas Me gustaría Elisa Pero si lo pongo acá No puedo dibujar muy bien Aunque bueno Lo puedo poner... No se ve Aparte tiene el... El borde ahí No sale muy bien Ahí está colgada Ya pues puedes... Verlo en la referencia Está ahí en referencia Del reto Ahí están Porque no puedo dibujar muy bien Encima hay este reflejo Y yo dibujo acá, ¿no? Enfrente Aparte puedes ver el video Y de ahí lo... Coge la referencia Eso no lo puedo hacer muy bien Pero el tema es ese, ¿no? Cuando yo agarro Y por ejemplo Puede ser... Poner todo en silueta Se dan cuenta Que no parece un pájaro, ¿no? Y esto recién me acabo de dar cuenta Entonces uno ve que no es una silueta muy buena Una silueta buena sería pues que se note al menos el pico ¿Entiendes? Y por acá el pie, ¿no? Eso es lo que cuando uno ve que es un buen diseño Sí, Elisa, es una fregadera ponerlo acá Y de costado Y de costado se me crea mucha distorsión A veces he tenido... A veces sí me había el trabajo de ponerles la referencia acá con otra tableta, ¿no? Pero ahorita... Muy tarde Pero eso es lo que tienes que hacer para elegir una buena silueta Lamentablemente yo no me di cuenta No sé si me acuerdo de este principio de la silueta Ya si yo quiero lo podría cambiar, ¿no? Si este es el que me dan O ese es el que me están pidiendo Y quisiera que se vea muy bueno Tú lo podrías cambiar, ¿no? O si estás haciendo una pintura Y esta referencia es la que te gusta Y quieres ponernos en un cuadro Quieres poner justamente ese tucán Que está muy bonito en colores todo Yo lo modificaría Lo podrías modificar Se le hace el pico más acá Y yo pondría el pie ahí, ¿no? No lo voy a hacer ahora Porque, bueno, voy a seguir la referencia Pero mantengan eso en mente Cuando agarren otras referencias, ¿no? Ya por ahí voy a hacer un vivo donde... Porque si quieres dibujar un tucán bien Lo mejor es hacer varios estudios de diferentes fotos Para ir entendiendo su forma primordial, ¿no? Un tucán se ve que tiene esto largo Acá parece un cuervo, ¿no? Tiene algo específico que lo hace hacer tucán, ¿no? Entonces si realmente quieres entender el animal Tú dibujarías varias de estos Para entenderlo en diferentes vistas Y ya tranquilamente lo podrías modificar, ¿no? Porque estás rompiéndolo en volúmenes simples, ¿no? Este es básicamente un triángulo O un cono Y este es una pelota, ¿no? Una bola y este es un... Un ovoide, ¿no? Pero no lo voy a cambiar Porque quiero... Bueno, ya la elegí así y esto, ¿no? No es una clase de diseño O una demostración de cómo cambiar Eso es lo que me gustó mucho, el amarillo Pero ya recién me fijo que no es una buena referencia ¿Por qué? Porque no lee como un pájaro Cuando uno lo pone Lo mismo va a pasar, por ejemplo Tienes una... Otra vez, este... ¿No? Por ejemplo, hay serie de fotos Más que todo en los... En los escorzos, ¿no? Por ahí puede haber, no sé Pues buscas una foto Y hay una foto de un toro Supongamos, ¿no? Y de repente está en una posición Que si lo pusieras en silueta La pierna se ve mal Pasa muchas veces Se ve raro que esté acá, ¿no? ¿Te das cuenta? Si es que yo pinto Parece que estuviera saliendo del cuerpo No se lee como realmente estuviera acá Estuviera atrás Y es simplemente porque nuestra... Nuestra... ¿Cómo se llama? Nuestro cerebro trabaja así Reconociendo por siluetas Pero bueno, lo voy a dejar ahí Ya una vez que tengo eso Ya puedo darle un poco de... Detalle y sombra Teniendo los volúmenes Puedo acercarme un poco Y ya realmente Le doy un pequeño estudio, ¿no? Porque lo voy a pintar mañana Ahora nada más quería Darle un estudio Como digo, ustedes lo pueden ver De la referencia, ¿no? Acá ya le puedo ir marcando Las divisiones donde tiene eso negro Acá ya le puedo ir marcando las divisiones donde tiene eso negro Estaba pintando pero... Pero... Por aquí este se ve un poco más grande A la gente le gustaba mucho eso Pero a mí de niño me gustaban mucho los animales Tenía... Una enciclopedia Hay enciclopedias de muchos animales Y me gustaba ver Aquí hay manchas azules, rojas Y bueno, lo que a ti te gusta Realmente empieza a retornar hacia ti, ¿no? Aparte yo soy de Perú Y hay muchos animales exóticos en las selvas Son muy interesantes Son unas aves Lo que pasa es que no me he puesto a buscar, ¿no? Pero... Realmente no hay mucha sombra en este dibujo Ligeramente acá tiene una sombra Entonces estoy buscando Un poquito de sombra Y acá un poquito de degradado Se nota ese amarillo medio verdoso, ¿no? A ver cómo lo hacemos para pintar Pero esa posición del tucán es dinámica Sí, es dinámica Pero... Ligeramente yo pondría quizás Uno para arriba, ¿no? Porque está casi casi pegado, ¿no? Sí, me gustó porque es un poco dinámica Y es un poco rara, ¿no? Pero tienes que tener mucho cuidado De ese... Los que hablan de diseño Tengas mucho cuidado De la silueta Que elijas buenas siluetes, ¿no? Eso va a pasar con los descorzos Pero yo voy a... Bueno, voy a seguirlo No tengo problema Más mantengan esa idea de la silueta, ¿no? Piernas son azules Y ya, por ejemplo, ya cuando estoy viendo, ¿no? Si voy a pintar esto Por ejemplo Yo voy a usar la paleta que me sobró ayer Que tienen unos colores específicos, ¿no? Pero si ya uno ya sabe de pintura Tú ya sabes que tintas te producen ciertos colores, ¿no? No va a haber problema con los rojos Porque tengo ahí alizarina Y tengo los naranjas cadmio Y el naranja cadmio rojo El amarillo tampoco Los verdes sí va a haber un poco de problema Porque estos verdes son bien... Bien, este... Bien saturados, ¿no? Por ahí el viridian puede ser que se ayude Para dar justamente... Ahí me equivoco El viridian El azul creo que va a ser el problema Porque tengo solamente ultramar ¿No? El azul no sé si llega a esta intensidad ¿No? Y el cerule... De repente azul... El azul ceruleo con el azul me va a dar ese Pero estos verdes intensos no lo sé Puede ser por el amarillo Y el azul No creo que lleguen A estos intensos, ¿no? Por ahí es mejor coger un amarillo... Un azul talo que le... Con el amarillo daría esos verdes Pero bueno, ¿no? Lo vamos a hacer de prueba Voy a usar esto No es la primera vez que pinto pájaros de fotos Ponerse a dibujar pájaros Yo lo he hecho Se mueven demasiado Yo sé que hay gente que va a estudiarlos Por ejemplo Lo que sí puedes hacer es estudiarlos en los... En los museos naturales Donde están disecados Y te pones a dibujar aves Te pones a... Por ahí puedes investigar... Habría que investigar un poco como... Hay gente que ya los dibuja Y te da ciertas... ¿Cómo diríamos? Maniquís, ¿no? Lo que estábamos hablando Igualito del maniquí humano Ya cuando vienen los animales Te dan a veces maniquís Que uno puede ya... Aprender el... Porque ya otros artistas Ya han buscado, ¿no? Este tipo Como se rompen los... El cuerpo de ciertos animales Por eso que existen libros, ¿no? No quiere decir que tú tienes que romperlo de esa manera Si sabes dibujar Tú vas a... Ver una forma Y dices No, pues más o menos Esto es un cubo esto Pero si hay gente que ya lo ha hecho Tú puedes empezar desde ahí, ¿no? Por eso esos libros de anime Esos libros de... Mucho de cómo dibujar animales A veces te dan ya... Los volúmenes Y lo único que haces Es más o menos Los aprendes Y... ¿Vos? Pero en fin Eh... Ahí está más o menos Tiene mucha textura acá Y van a ser azules Y... Ya uno va a ir reconociendo los colores Cuando lo pinte Pero ya lo voy a tener que hacer mañana Ahorita solo voy a hacer este estudio Y voy a irme a... A otra unidad del taller A practicar algo, ¿no? Antes de acostarme Para que vea más o menos Las unidades que hay Aquí ya... Una vez que ya establecí este tubo Ya puedo empezar a darle textura Que es difícil, ¿no? Ya regreso Ya busco los contornos Los cambios Pareciera que hay una sombra Del... 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 Pájaro Perdón Este es negro Pero... Pintar estas cosas es más simple Pues que cabezas, ¿no? Por eso yo digo... Eh... Le estaba diciendo un amigo, ¿no? Habiendo tantas cosas que pintar En golosinas con la cabeza Que es lo más difícil Y podemos hacer cosas más sencillas, ¿no? Donde se siga aprendiendo el dibujo Acá hay sombra encima Eh... Caballos Tantas... Acá hay un montón de... Tiene muchas ramas No lo voy a hacer Porque ya esto lo tendré que hacer En la pintura final Mucha textura acá, ¿no? Eso vamos a ver cómo lo voy a resolver Como digo, cada pintura es un problema, ¿no? Ahí tiene hojas Y un montón de... Muy interesante como... Bastantes cosas, ¿no? Por ahí chequenlo si les gusta La referencia Busquen el suyo, ¿no? Pero lo bonito de este Tocan es los colores Pero bueno, ahí está el estudio Ya lo haré Ya lo empezaré mañana, ¿no? Si uno puede, por ejemplo Entrena mucho en la figura Hacer retratos y la figura Cosas así son un poco más sencillas, ¿no? Siempre la figura va a ser lo más difícil Entonces si tú la puedes dibujar Lo demás es un poco más sencillo No quiere decir que no vas a tener que estudiar Pero... Es más sencillo Pero bueno, ahí está Desde niño eras millonario Y ya coleccionabas libros ¿Qué dices, Teresa? No, de niño teníamos una librería No era grande, pero tenían varios libros Había una colección gigante de... Ah, el tucán tiene acá Muchas fotos, me acuerdo De mirar muchos animales, ¿no? Hámsters Tenían todos los animales Y había muchas fotos Porque era una colección, creo, de... No sé si fue de mi tío O de mi abuelo No sé cuál era Porque él era el... Mi tío era... Biólogo O estudió veterinaria, creo Y él nos pasó la colección Y nosotros la... Bueno, mi papá la puso en... La puso junta, ¿no? Y ahí me pasaba horas y horas Mirando los animales Pero bueno, ahí está ¿No? De foto no es lo mismo ¿No? Por ahí que pase la pandemia Podré ir a... A dibujar en... A unos... ¿Cómo se llama? Un esto de historia natural No puedo... ¿Ves que se ve raro? Yo lo veo raro Y nomás me tilda que esté acá ¿No? Por ahí quizás lo cambie El pico no tanto Le puedo abrir un poco el espacio acá Para que haya un poco de... ¿Quién dice que tengo que copiarlo igual? ¿No? Entonces no me gusta esto que esté ahí Se ve como que si estuviera saliéndose del cuerpo Ya si se fuera... Si se viera la pierna Si tuvieras la pierna Y quizás ¿No? Estaría más acá La... La rama se entendería más Pero yo creo que mejor Como que hacerle ahí ¿No? Un par de... Ya eso lo veo Pero no me está gustando mucho ¿No? Por eso es bueno que hagas un previo estudio Saludos viejo Muy entretenido tu clase Eres un buen teacher Si, siempre me lo dices Yo me acuerdo que estaba dando clases ahí Donde trabajaba de pintura Pero ya pues cerró el lugar O sea... Traté de poner para... Dar clases Pero... No me salió nada Por ahí una vez que regrese Ya de la pandemia pase Voy a regresar Donde el pintor que estoy yendo Y posiblemente Tú sabes La gente te empieza a pedir Si quieres clases Cuando ya uno empieza a mejorar ¿No? Por ahora estoy practicando Dando en el internet En YouTube No creo que genere mucho dinero Pero ya lo hago para... También para practicar Pero bueno Ahí está ¿No? Me salió un poco corto el cuerpo Ya en el... En la pintura lo corrijo Entonces bueno Vayamos a... ¿Tú en qué estás? Justo te iba a preguntar ¿Sabes qué? De... De cómo formatear la... La compu Elisa Es verdad Sí, sí, sí Eso va a pasar Elisa En bastantes... Porque las fotos son... ¿No? Las fotos nadie las diseña En cambio uno como dibujante Lo puede diseñar Entonces Realmente no es un problema difícil ¿No? Pero ahí... Tenerla ahí molesta A veces sucede... Eso va a suceder En muchas referencias ¿No? Eso es lo que... A veces hay cosas que salen por acá Y mal logran imagen Entonces olvídalas Cámbialas ¿No? Igualito acá Está muy pegado Te parece que estuviera pegado al cuerpo No se lee la perspectiva bien No se lee como dos cosas separadas Entonces le voy a abrir un... Le voy a abrir un campito ahí ¿No? Pero esos son pequeños detalles Que tú tienes que ver Muchas gracias Entonces... Ya mañana lo pintaré Pues hoy día no tengo ganas de pintar Voy a usar la misma paleta Que usé para el bodegón Y ya después vamos a... A pintar el... Retornar al retrato ¿No? De Beethoven Pero vayamos al taller Ya saben que el taller es un... Sí, Alec Después quiero hablar contigo Sobre la computadora Ah, ¿Qué tal, Angela? Buongiorno Buonasera Let me get that book Déjame agarrar ese libro De Virgil Elliot A ver si... Ella nos pidió de... Buscar ese libro Y la verdad no lo he leído No lo he leído No lo he leído ahora Aquí está A ti, Alec Te quería preguntar Sobre la computadora Aquí está el libro Ella nos preguntó Sobre este libro Está en Italia, ¿No? Ya le voy a tomar Este... Fotos Estaba preguntando Por el capítulo 6 De este libro De Virgil Elliot Chapter 5 Este de acá Chapter 6 Este yo lo he leído una vez Buongiorno Ah, ya Buenos días Buongiorno Mission Technique Blazing Pintura directa Allá Por las Por las demostraciones Sí, es por las demostraciones Que tiene Es la parte valiosa De este Tiene el método bistre Es largo Yo le voy a tomar fotos Para que lo tengas Aquí está la técnica De De buggeró Pero recuerden Son este Sí, sí Ahí me manda ¿Sabes qué? Mándame Por el messenger No me acuerdo Cómo era resetear La vaina Estaba limpiando Mi computadora Ahí me mandas Cómo era resetear No sé que me lo enseñaste Me dijese apúntalo Y nunca lo apunté Y ahora lo necesito Para poner mi computadora más Pero bueno Este es el capítulo Que me está pidiendo Ella Le voy a enviar fotos Pero podemos hablar De esto un poco Déjame hablar esto un poco Sobre este capítulo Si no conocen A Virgil Elliot Él tiene un Tiene un grupo De Es un pintor Reconocido acá Y tiene un grupo En Facebook Yo compré este libro Hace regular tiempo Lo leí De una forma general Pero nunca practiqué De él La verdad Te habla de todo Pero más que todo Lo valioso de él Es De este libro Es Cuando habla De los pigmentos Y bueno Cualquier cosa Que un maestro De esa talla Te diga Es bueno saberlo Especialmente En los materiales Mediums Se sabe mucho De De bastantes cosas Por ahí Es un poco Severo En cuanto a los materiales Y bueno Yo lo he escuchado Por ahí De vez en cuando Hablé con él Un poco así A la ligera Pero bueno Puedo hablar De este libro Un poco Voy a hacerlo De una forma general Porque es Realmente extenso Pero hice las técnicas De la pintura Al óleo Y así aprendo Posiblemente Podría hacer Unas demostraciones Intentar Las demostraciones Que él te da Lo único Que sus técnicas Esto no me convence Mucho Porque Él pone acá Que Él usaba tinta No creo Que Que Buguero Usaba tinta ¿No? Yo creo Que su método No era así Pero esto Debe ser algo No sé pues No se sabe Realmente Las técnicas exactas De cómo pintaban No se saben Siempre son Como Suposiciones ¿No? Pero bueno Esto dice Simplemente Habla Que empieza ¿No? Desde Van Eyck Empieza Realmente Esto La técnica De los flamencos Si te habla Esto Ya lo encuentras En cualquier cosa Habla Sobre Cómo Se hacían Estas pinturas De Los Renacentistas Flamencos Y bueno Se pone Un papel Habría Que traducir Esto Pero Lo ponían En el soporte Blanco Y ponían El dibujo Y ahí Transferían Y empezaban A dibujar Pero Este es lo más Este es lo que Es lo más interesante De esta sección ¿No? Cómo él lo explica Yo tengo otro libro De las técnicas De los antiguos maestros De acuerdo a otro autor ¿No? Uno que se llama Joseph Shepard Y él te explica Más o menos Cómo es El Las diferentes técnicas Muy parecido A esta sección De Virgil Elliot Pero acá Puedo describir esto ¿No? Entonces acá Lo que haces Es ¿No? La composición Se hace En carbón Las he hecho Aparte Las he dibujado Aparte Como esto Y de ahí Lo transfiero Al Al lienzo ¿No? Y una vez Que Está transferido Las líneas Él lo que hace Es este Con un poco De siena Tostada Y un poco De medio Lo ¿Cómo se llama? Lo traza ¿No? Y una vez Que lo traza Empieza a bloquear Los colores De una manera General Entonces dice El objetivo De esto Es cubrir Todo lo que Está blanco Porque recuerda Este está en blanco ¿No? No está tonado Y empieza Y empieza a bloquear Todas las secciones De color Por separado Se dice Una vez Que lo he bloqueado Todo Todo eso Empiezo a Detallar Las formas Yo pienso Que el de Si quieres Aprender este tipo De cosas Preferible Es el libro De Shepard Él es un poco Más detallado En cómo Cómo seguir Porque él te dice Cada color A ver Déjame ver Si lo encuentro Pero no voy A hacer Esas demostraciones Porque ahorita Estoy en otra onda Con los retratos Sería bueno Retornar Déjame un ratito Que le enseño El otro libro Gracias Gracias Gracias. 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 Te dice los pigmentos. Y ahí paso por paso. Esta es una forma muy general. Ya dale. Esta forma es muy general Ángela. En el otro libro te dice los pigmentos y cómo va modulando al pintar. Por ahí voy a ver si lo encuentro te mando las dos fotos. pero generalmente esta es la técnica holandesa es por un medio delineado que lo refuerzas en este caso como dije usa el siena tostada y con un poco de un medio de alquit puede ser un, como se llama ese que seca rápido, no me acuerdo el nombre un liquin y pones la línea y empiezas a bloquear y a partir de ahí uno empieza a poner los colores y después dice la forma de la ropa azul ya lo hace con azul oscuro y azul claro y ya luego termina con las manos en realidad es una forma de empezar por cosas grandes por secciones grandes pero la clave es que tienes un dibujo ya y pues lo pinto y esto no parece una pintura holandesa pintura holandesa tendría más veladuras un montón tendría que seguir el consejo de Katherine Basandes sobre el registro si ya hablé eso sobre hacer eso porque tengo que de repente tener una guía para encontrar porque a veces no encuentro los libros ese de Shepard no sé dónde está y ese es más bueno es más bueno en el sentido de que te da los pigmentos y te dice obviamente no es el mismo resultado esto no se parece a una pintura holandesa pero ni en la china te va a dar unas pautas para que empieces pero tú puedes ver que acá bloquea la lámpara y aquí ya la terminan los detalles va progresivamente de las formas planas por ejemplo esto lo bloquea todo de una forma plana lo bloquea de una forma plana el mantel y al final le pone las cestas pero esto hay que hacerlo por demostraciones y es difícil porque tienes que esperar que seque y una vez que seca esa es pintura indirecta yo no creo que yo lo de repente lo voy a hacer en un futuro pero ahorita estoy concentrado en hacer estos retratos la técnica veneciana parecida acá la él la describe ha agarrado en un papel azul que realmente no interesa cuál papel un papel en medio tono y este usó pues lápiz de carbón con un poco de lápiz blanco y conte y aquí se ve el resultado y lo agranda esto por ejemplo ese está mal los venecianos no agrandaban con ese tipo de él te está dibujando que agarra y lo agranda una imagen con estas con pura C con esto creo que eso se hace como con una especie de cuadrados cuadrados medios raros son como rectángulos y hacen unas diagonales nada que ver noticiano agarrada simplemente una net normal este ya es de los pintores modernos pero en fin esto lo hace más grande y aquí lo que hace es me voy a dormir dale Lisa esto lo hace más grande y lo hace con con cómo se llama con pasa la línea y empieza a hacerle una grisalla abierta que es con marrón dice agarro el siena tostada y un poco de aguarrás y va poniéndolo va poniendo cómo se llama va poniendo las sombras todo y dejando las luces que si esta era la técnica veneciana también está más o menos si es verdad porque se decía que el tiziano él agarraba y hace una grisalla con blanco rojo y negro en ningún momento hacía esta especie de grisalla abierta entonces por ahí es donde cómo se llama no le creo mucho a Virgil Elliot quizás algunas son diferentes métodos que bueno te pueden ayudar también no quiere decir que nunca se pintaba así pero al menos es lo que conozco y esto ha hecho un pequeño boceto de la imaginación para agarrar el color un estudio de color ¿no? esto no hacían nunca esta técnica es francesa ¿no? esto no hacían los venecianos que yo sepa no hacían estudios de color si lo hacía lo hacía ah bueno puede ser que sí pero no está hablando pues de tiziano está hablando de una técnica veneciana más en la época del rococo que lo hacía eso lo hacía pues este tiepolo que ya le agarra la idea de hacer estos bocetos se la roba a Rubens ¿no? pero tiziano no haría eso porque desperdiciaba mucho color y no no pintaban tan pequeño eso ya lo hace tiepolo ¿no? pero bueno son diferentes técnicas y a partir de ahí hace el terminado ¿no? que se parece a un veneciano no creo Virgil Elliot no es un gran pintor pero bueno te va a ayudar en ciertas cosas ¿no? es buena base y es muy conocido entonces habla sobre los diferentes tipos de ahora la pintura la prima que es la que es más popular justamente la que yo estoy haciendo para pintar algunos de los retratos y no hay nada no hay nada de especial ¿no? acá bloquea la sombra y la luz y a partir de esos bloques tú empiezas a modelar ¿no? uno se da cuenta que no hay detalles hasta el final ¿no? parecido a lo que yo estoy haciendo de una manera puede ser la manera mejor de pintar ¿no? yo ya te voy a pasar las te voy a pasar las páginas Angela y como te interesan este tipo de técnicas te voy a buscar el otro libro que tengo de Shepard que es un poco más explicativo en cuanto a te dice la técnica de Veronese de Durero de Rembrandt de Vermeer según su entendimiento de él ¿no? hay que tomarlo con tienes que hacer más búsqueda de las técnicas porque no es tan sencillo como esto ¿no? cuando uno ve las pinturas de los maestros es más complejo que simplemente hacer un par de cosas ¿no? pero es una buena manera para hacer pinturas este es el método bistre que supuestamente es como que el de que es de Caraballo y esto simplemente se cubre el canvas con un poco de ¿cómo se llama? de color marrón y empiezas a sacarle las luces ¿no? es un método académico también he visto un libro que tengo ahí también académico bastantes pintores ahora hacen lo mismo no tiene que ser marrón puede ser cualquier color ¿no? puede ser un siena un sombra pero él va dibujando y bueno él te dice ¿no? saca las áreas de luz con trapos con esto es el método negativo y una vez que lo tienes ahí yo lo he intentado es muy no exactamente con este marrón que él usa ni de la misma manera pero más con todo con aguarras pero ya se crea un monocromo como base y ahí se puede se puede pintar con color después una vez que seca habla sobre Rembrandt un poco de Rembrandt es muy ligero en esas cosas ¿no? ya te tendrías que meterte a buscar realmente en los museos ahí justamente ahora en el taller que tuvimos subí un enlace de la técnica de Rembrandt que apareció por ahí según los los investigadores del 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 en Amsterdam sacaron ahí en YouTube cómo hacer la técnica de Rembrandt ahí lo colgué en el taller ¿no? para la gente que está en el taller pero te va a hablar mucho de 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 la descripción de esto ¿no? entonces te va a dar es un buen libro la verdad ¿no? este es un estudio de color que hacía bugueró antes de pintar ya los académicos franceses adoptan esa mano ese que le empieza realmente rubens es el que innova con esto si yo no me equivoco rubens y de ahí la garra tiempo lo y en los finales agarran y ese es un método académico lo tiene lo hace como se llama en el libro de lumis él habla sobre eso del método de hacer un pequeño estudio de color antes de hacer la pintura final y en lo que también bugueró hace lo mismo un dibujo grande del tamaño de la pintura esto sí lo hacían muchos pintores desde rafael hasta veronese no dibujar a la escala de la pintura prácticamente terminada en en todos los valores para traspasarlo siguiendo la idea de se llamaban cartón cartón porque él haría pues sigue más o menos el método antiguo de hacer bocetos y de estudios de cada parte lo diferente de bugueró es que él empieza a hacer y estudios de piel no cuando quiere hacer las caras o esto y empieza a usar los modelos y estudia sus caras para estudiar su piel los capriches como intenso y la técnica bueno la técnica de bueno es a qué te dicen el método francés académico el croquis que es el boceto lo que es boceto aquí te dicen no creo que es el boceto al lápiz o lápiz o papel el squeeze y quiz es un boceto en colores no este de acá este es el squeeze pues a un francés y quiz y quiz desde el estudio en este el estudio de cada elemento de la pintura no es donde él pintaba caras o manos lo que hacía angre aquí te dice el frotí la monochrome bloquín bueno el frotí dice que es este sería este el frotí ya cuando tienes la línea no sé esto si pone el tinta yo no de repente sabe me parece raro que bugueró pusiera tinta ahí pero bueno él de repente él ya no sabe más no lo sé no tienes un delineado a la técnica flamenca y ese sería el frotí o el frotado con roh amber o sombra natural pone las sombras vamos a poner las sombras y ahí viene el embuch el embuch es usar como los colores generales no vas poniendo color piel color es como si fuera pues eso lo ves en jaclu y david creo vas usando en la trementina vas colocando toda la todo durante todo lo todos los colores en toda la obra vas poniendo aquí acá 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 y al final empiezas a modelar es diferente cuando tienes una grisalla por ejemplo no un verdacho tienes el volumen completo o un rubens haría un volumen completo y ahí ponen las veladuras en cambio este es el embuches poniendo zonas de color sin hacer una grisalla determinada por eso en bugueró cuando uno se acerca a las pinturas no ve grisalla sino zonas de color es una manera diferente y aquí te describe el proceso no más o menos yo nunca lo he hecho yo cuando he hecho estudios de juguero de pintado a la prima no yo no he hecho igual un estado dos estados tres no nunca he seguido así porque me parece difícil si quiera dibujar un juguero no pero para eso tienes que buscarla a las las pinturas acercarte en él pero es básicamente la pintura es directa no muy muy directa ya no hay en el el grisalla de los de los maestros antiguos el buguero es más 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 al color todo pintando de todas maneras es muy parecido a los antiguos pero no es igual y de ahí te habla sobre tener la paleta gris tener la paleta gris que es lo que yo estoy haciendo acá no al usar le pongo esto debajo de mi paleta no saben todos los pintores pero si este por ejemplo en los materiales es muy bueno porque te habla de los medios y los colores y bueno sobre los colores que se que se desaparecen y esto no es un libro que lo voy a estudiar después cuando quiera mejorar más mi pintura indirecta ahorita yo me estoy enfocando en esta pintura no el tipo de pintura de la prima pintar con color que para mí es una de las técnicas más difíciles si tú puedes dominar está si puedes dominar a la prima que es pintar fresco en una sentada está este tipo de pintura es no digo que va a ser más fácil pero ligeramente es más más fácil porque ya tienes que esperar que se que ibas poniendo no porque hay partes donde en una pintura indirecta necesitas pintar a la prima pero hay partes que tienes que dejar que sé que para poner la otra capa no es claro tiene su complicadez pero esto también tienes que saber pintar no para mí porque estás combinado el color y la soy el color y la pintura a vez pero bueno yo te lo puedo el otro libro es joseph aquí te lo voy a pasar el enlace ese es bueno porque te describe muchos pintores y te da los pigmentos es más antiguo no por ahí nos dice que no es él no está súper correcto joseph shepard ahorita te pongo el enlace él tiene muchos libros yo compré todos sus libros tiene la anatomía anatomía de mujeres anatomía de hombres en un gran pintor joseph shepard ahorita sale él era este pintor ese era joseph shepard ya murió creo pintaba muy muy bien pero todo te lo hacía así a la prima casi como un rubens pero bueno no tanto pero painting like the old masters este de aquí este es este título de acá te voy a dar el enlace bueno me manda amazon este es como pintar con lo como los maestros how to paint like the old masters yo lo tengo solo que tengo que buscarlo pero tiene más fotos que toma foto otra foto de yo he hecho me acuerdo hace mucho tiempo hice hice alguno de sus demostraciones de él se me eran difícil porque no estaba en el nivel ahora quizás las puedo hacer mejor no es pero él te da primero haces la línea va sombreando y te va describiendo cada paso a paso con un montón de fotos este lo paso acá aquí está ese es un poquito más descriptivo que Virgil Elliot Virgil Elliot te lo hace de una manera un poco general ya por ahí buscaré ese libro para hacer algunas unas demostraciones para ver qué tal sale no si no dile a ella que también puede ir a este de acá el master academy ahí él pues ese lo puede traducir ella si quiere con italiano que vaya acá lecciones de y ahí tienes bastantes lecciones voy a poner donde empieza donde hay técnicas de pintura dame un segundo varnishing ahí te estoy empezando a estudiarla y un poco pero estas son lecciones gratis pero tienes que tienes que pagar pero tú puedes y que busque en la lección 26 ahí te paso el enlace hay muchos métodos de pintura que esta chica ha investigado y bueno yo los he estado probando he probado uno un par y bueno no te dice algo sobre rehembran y tiziano pero lo puede traducir en italiano con google empieza en la lección 26 lo único que hay que pagar por el vídeo pero ahí tiene el texto que lo puedes traducir en google ese es el los que compartimos en el taller pero bueno ya me tomaré el tiempo de de tomarle las fotos para para como se llama para se me olvida su nombre para Ángela para que lo tenga pero con ese website que acabo de pasar y con Shepard tienes bastantes técnicas más o menos para ayudarte en la pintura no creo que van a ser las técnicas exactas de los maestros porque requieres es casi un misterio pero te va a ayudar bastante yo en el libro que estamos leyendo del barroco que estoy traduciendo ese ya está empezando a darme recetas de maestros o sea que es un poquito más más creíble ya me dio la receta de cómo hacer una grisalla va a hablar sobre los colores pero eso toma tiempo traducido ya eso yo lo compartiré pero ya viene de la época de Rembrandt o sea que no es para mí estas técnicas que enseñan los otros pintores son como son como este su propia investigación y toda esa vaina ¿no? pero ya el libro que estoy leyendo que estoy traduciendo acá ya es directo ¿no? ya es el pintor hablándote lo que pasa es que ya tendría que publicar un libro yo pero el que estaba traduciendo él habló en el capítulo 10 sobre cómo colorear cómo hacer una grisalla ¿no? para hacer el cuerpo tienen que ver el vídeo ya cuando llegue más adelante sobre la luz y el color ahí va a dar más recetas y ya yo trataré de más adelante de repente empezar a probarlas y demostrarlas toma tiempo pues ¿no? pero por ejemplo aquí te dice cómo pintar una mujer desnuda y acá se pintan en tres capas la capa muerta con blanco y marrón van dyke y el segundo coloreado es solamente blanco un poco de vermellón y y nada más ¿no? y amarillo ocre perdón y nada más blanco y vermellón y ya para terminar se usa una capa amarilla entonces con un poco de azul no me acuerdo lo que describía pero eso ya viene pues de un libro real ¿no? viene de especulaciones de diferentes pintores justamente esas son especulativas ¿no? pero ayuda, ayuda de todas maneras se va a ayudar esas técnicas yo estoy investigando una por eso me estoy dando el tiempo de leer el libro más directo ¿no? pero bueno yo quiero hacer el tío del tubo texto el título de amigo, ¿es muy necesario hacer el ejercicio de volúmenes? claro que sí el título del tubo texto ¿qué significa eso? yo no comprendo déjame traducir qué me está diciendo ay, ¿cómo copio esto? voy a ponerle en español el título del tubo texto a ver yo no hablo italiano tubo texto ¿dónde está el traductor ahora? ah, de mi texto, de mi texto ah, ya, de mi texto yo no tengo un texto todavía si te refieres a ese libro es el que dice Eduardo si te refieres al libro del barroco es el que estamos traduciendo ese para mí es el más yo le creo más a Delerez que cualquiera de ellos ¿no? pero de todas maneras ayudan es bueno ese libro creo que este también es bueno pero no lo he conseguido este de aquí Painting Techniques of the Masters de Lester Cook pero ese no lo he comprado por ahí lo voy a adquirir porque vale 5 dólares puede ser que me lo compre pero creo que son como demostraciones un poco mmm voy a comprarme este libro yo ahorita me lo pido, dale 5 dólares y de repente lo... es bueno ¿no? no sé porque lo estaba pensando en adquirir y la gente decía no, no es bueno, qué sé yo y no lo compré bueno, lo voy a comprar ya se lo muestro si vale la pena 10 dólares pero si lo quieren comprar es este también ¿no? es lo mismo se llama... aquí te lo paso a ti Eduardo para que se lo des a ella bueno, lo voy a poner ahí este es otro que... sé que es parecido al de Shepard pero realmente no sé qué tanto contiene ¿no? pero vale barato como es antiguo vale 5 dólares y 10 dólares entonces puedes averiguar este ahorita te lo pongo este también es bueno ese y el de Shepard los dos son buenos este no lo tengo lo voy a... lo voy a... ese y... bueno le voy a pasar el título para que vea que hay otro ¿no? ese no lo tengo pero ya lo voy a tener voy a ver qué tal es y el que sí tengo es este de... Joseph este de acá ¿no? Joseph... painting like the mold masters ese sí tiene buena información coño... joseph... perdón chicos por la... por la... todo esto... lo que pasa es que eran muy baratos porque es un autor un poco antiguo le estoy tratando ahí está, ya lo puedo copiar este es el de mi libro ese es el de mi libro de Joseph Shepard este de acá no sé, ya lo acabo de pedir a ver qué tal, porque usualmente ayudan ese tipo de cosas, son investigaciones de otros pintores y uno va aprendiendo pero porque el de Elliot no entra a las técnicas exactas nada más te da una forma general Shepard es mejor y este otro de repente no sé, por eso lo estoy pidiendo pero bueno, ahí queda la vaina yo voy a practicar justamente un rato en el taller ya son las 2 de la tarde de la mañana acá tú hablabas de los volúmenes ¿no? entonces me voy a ir al no, voy a seguir con las copias tengo que seguir con las copias me cae la unidad 25 nivel básico dibujo 2 y ese ya los he completado bueno, tendría que leer esas cosas no las he leído pero me voy a poner como completas de nada eso te va a ayudar bastante y chequea la página de web esa de All Masters este ya lo hice y este ya lo hice te voy a pasar a la unidad nivel básico dibujo 3 para seguir el mismo autor este de acá que son copias más difíciles entonces empezamos con este tipo de dibujos para llevarte al paisaje ¿no? plantas y estas cosas un paisaje entero y esa sería la unidad unidad 34 ¿no? entonces voy a empezar ahí un ratito lo transmito sé que es un poco aburrido pero bueno vamos a dibujar sí, ya te paso el libro te pasamos el libro de todos modos me tomo fotos pero lo que pasa es que yo no tengo un solo libro solo que tengo varios porque no me conformo con uno y es bueno tener una librería de bastantes libros que referir dale dale Eduardo tú practica no más yo voy a practicar este ya quien me vea me vea voy a hacer este este de acá este ejemplo entonces empecemos con sí no solamente volúmenes Eduardo es saber formas ¿no? este va a ser un cilindro ¿no? va a ser un cilindro y aquí hay otra forma ¿no? no creas que estos son fáciles ¿no? es difícil estas cosas y eso que yo llevo dibujando bastante de nada Angela voy a darme el tiempo de fotografiarlos y los paso a creo que ya me dio el email Eduardo ya te los paso por email si se puede no sé si los puedo escanear ahí tengo escáner pero este básicamente es un cilindro ¿no? y este es otro cilindro modificado y ya lo que acá vamos a aprender es el trazo diseñare yo sé yo sé diseñare no es dibujare diseñare diseño entonces acá primero se hace el contorno ¿no? siguiendo el ejemplo y después el sombreado ¿no? yo aprendí un poquito de francés pero no llegué a aprender italiano como se entiende un poco el italiano pero es difícil hay muchas muchas palabras que no no capisco lo tienes acá ya leo el detalle entonces esta unidad o bueno estos dibujos se trata de copiar del maestro lo que él está los ejemplos que nos da ¿para qué? para prepararte para el paisaje ¿no? todo esto son copias para que te ayude a la mano ¿no? muchos pintores ahora no tenemos muy buena no dibujamos muy bien en el sentido de tener un buen trazo no nos educan de esa manera entonces va a ser prácticamente imposible llegar al nivel de un maestro antiguo si es que no tienes una calidad de dibujo muy alta ¿no? coño se rompió acá entonces por eso me estoy dando el tiempo de hacer estas prácticas ¿por qué? porque el pintor antiguo era grabadista también dibujante experto entonces no basta con pintar ¿no? y dibujar a la manera que tú quieras porque no así no funciona no solamente hay que saber dibujo como loomis pero hay que saber delinear muy bien pero bueno eso es es lo que yo pienso ¿no? pero bueno simplemente es copiar con paciencia el ejemplo pensamos donde viene la luz le va a pegar acá y va a crear sombras entonces este lado está en sombra ¿no? lo interesante es que está hecho con trazos para describir esta superficie plana por eso ya me gustaron estas láminas porque en cada caso hay un problema de dibujo ¿no? que vamos a encontrar afuera no está súper exacto pero son un poquito más sencillas que unas láminas más antiguas tengo las que tenemos ahí de Carrach y de otros donde ya son la copia de las partes del cuerpo humano y esas van a ser más difíciles ¿no? por ahí he estado copiando algunas ya las dejé de hacer porque todavía se hacen difíciles entonces preferiré copiar esta de objetos ¿no? un poco más sencillo ya que uno domine más la mano y tu ojo lo que va a pasar es que tu ojo va a ir mejorando conforme vas copiando mejores ejemplos adquieres más experiencia y ya puedes hacer pinturas dibujos más difíciles ¿no? ¿Vero diseña la lavita del Vero? sí sí del Vero puedo hacerlo sin problema pero quiero aprender esto para mejorar mis dibujos del Vero ¿no? te puedo enseñar tengo dibujos antiguos de dame un segundo tengo dibujos antiguos de con de aclarar al 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 Este es el del natural, Dalvero. Esta es una acuarela, este es del modelo vivo, Dalvero este, Dalvero en italiano es de la realidad, del real, pero estas yo las hago para mejorar mi diseño, para tener un mejor trazo porque ya me he dado cuenta que los maestros antiguos tenían un buen punto, entonces es una manera de práctica, porque es muy difícil de dibujar esto Dalvero, se me dificulta todavía, entonces ya yo llegué a un punto donde necesito ya copiar un poquito más, porque estas realmente son simples, un problema simple, porque si uno investiga no solamente los pintores copiaban láminas normales, donde tenía muchas figuras, y eso ya denota que hay que saber más, entonces yo sigo copiando para simplemente ir subiendo mi nivel, ¿no? No lo hago porque soy masoquista, sino para aprender un poco más. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Sí, del Dalvero no tengo problema, lo que pasa es que lo que quiero adquirir con estas copias es un lenguaje, como diríamos en italiano, ¿no? Es una lengua gráfica, ¿no? No la tengo todavía, me tomaría demasiado tiempo. Entonces antiguamente los pintores que hacían copiaban dibujos para adoptar la del maestro, ¿no? Yo voy aprendiendo de esa manera, y de ahí cuando ya dibujé algo yo recuerdo más o menos, ¿no? Aparte que también en las láminas se aprenden, cuando ya uno entra en las láminas del cuerpo humano se van aprendiendo todas las partes del cuerpo, y ya las láminas más difíciles son las que ya tienen muchas personas, o es una composición, y eso te va a permitir hacer... porque eventualmente hay que copiar pinturas también, ¿no? Pinturas de maestros, y antes del dibujo hay que tener buen... antes de la pintura hay que tener buen dibujo, ¿no? Pero bueno, acá cae la luz y tiene una sombra, ¿no? Sombra proyectada acá. Yo lo veo como práctica nada más, ¿no? Más que ahora estoy estudiando un poco de anatomía, siguiendo unas clases. Entonces ahí me falta anatomía, mejorar el color, me faltan muchas cosas. Fuera ahí estoy en un modo de aprendizaje, ¿no? Soy el... Como se decía en italiano era el Giovanni, Giovanni... Giovanni... Giovanni Estudiosi del diseño, ¿no? Como un estudiante del diseño. Pero acá lo interesante son las texturas, ¿no? Como va presentando las texturas, como las va... Entonces... Todo este tipo de prácticas vas a ver que a la larga te va... Te va a ayudar cuando uno trabaje del vero, ¿no? Por eso se trata todo. Se hace más sencillo el... Del vero, del natural se hace más sencillo cuando uno... Ha hecho varias copias, ¿no? Solo que eso es ya algo personal. Yo empiezo a ver, ok, necesito mejorar más mi trazo. Necesito aprender más anatomía, ¿no? Más teoría y todo esto para ir mejorando. Ahorita no estoy trabajando mucho del vero porque estoy haciendo muchas copias, muchos estudios. Pero ya más adelante uno lo tiene que hacer, obviamente, ¿no? Son de acuerdo en la formación de gusto. Sí, exacto. Esa es la formación de... Siguiendo el modelo antiguo un poco, ¿no? Porque lo que pasa con el vero es... Tiene muchas sensaciones. Es difícil, muy difícil para un... Para alguien que empieza. Yo lo experimenté mucho, aunque... No quiere decir que no lo pueda hacer, pero no lo haces muy bien, ¿no? Como esto que tiene trazos, ¿no? Esto yo no podría hacerlo... Yo sin una copia, una guía de alguien sería imposible, ¿no? Entonces, si yo voy copiando, me da una especie de base en qué basarme. Voy aprendiendo un lenguaje de diseño. Y ya voy... Ya lo hago a mi manera, ¿no? Entonces, de eso se hacen estas copias. Y los estudios que voy haciendo. No tengo mucho apuro en... Porque el vero es... ¿No? El vero está acá. Y antes hay que hacer un montón de estudios. Esa era la manera antigua, ¿no? La perspectiva, anatomía, colores... El calco, el yeso... Copia de maestri... O de maestros... Muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces... Se aprende de la naturaleza de por sí, ¿no? De vez en cuando pinto de la naturaleza. Pero ahorita no estoy en ese... Bueno... Pero bueno, ahí está esta de acá. Y hacemos la siguiente... Es una hoja, ¿no? Una... Una hoja de... Vamos a ver cómo la hacemos. Y aquí hay que empezar a... Hacer un problema. No son tan difíciles estas cosas. Pero lo difícil es el trazo, ¿no? Entonces acá... Para los que quieran intentarlas, ¿no? Están en un taller. Porque cada uno es una cosa, un problema de dibujo. ¿No? Y eso es lo que uno tiene que hacer como pintor. O sea, como dibujante. Ver cómo resuelves el problema. Entonces... Aparte, vas refinando tu técnica cuando copias. Y ahí ya puedes ir al vero y al natural. Y aplicarlas estos, ¿no? Así es como hacían los antiguos. Así es como hacían los antiguos. ¿No? Y listo, ¿no? Acá lo que hay que ver es este... La variación de la línea, ¿no? Es delgada. Y es oscura. ¿No? Y luego todas estas zonas, ¿no? Están bien peludas. Entonces acá lo que hago es... Corto las zonas de luz y sombra. Quiar oscuro, ¿no? Todos estos son dibujos de quiar oscuro, de... Teclar oscuro. Y... Marco las zonas de la luz. La luche. ¿No? Ya tengo el setup. Entonces ya hago... Sigo el ejemplo, ¿no? Eh... Todo esto son prácticas de contorno. Delineados. Son muy difíciles. Difícilísimo. Pero te voy a ir enseñando a contornear. Que eso es algo que no... No practicamos mucho. Todo esto, ¿no? Todo esto. Eh... La línea, la línea, la línea. Ese es lo importante. Eh... Y... O bloquear eso. Y ya puedo hacer las... Líneas, ¿no? Entonces para mí este es un ejercicio. Una práctica. No estoy tratando de hacer la obra maestra. Estoy tratando de practicar. ¿No? Practicar mi... Aprender a contornear. Coordinación motor de mano. Así que cuando yo dibuje no va a haber problema. Todos los pintores eran buenos delineadores, ¿no? Entonces... Yo quiero subir mi nivel y es por eso que estoy acá haciendo esto. ¿Tú qué haces, Ángela? ¿Qué pintas? ¿Qué es lo que te gusta pintar? ¿Qué tipo de pinturas haces? O... Óleo... Acrílico. Toda esta franja, ¿no? Estos se podrían hacer en tinta, pero... Quiero hacerlos en carbón. Igual. Eh... Acá lo mismo, ¿no? No hay mucho que darle para estas cosas. No son muy excitantes hacer esto. Pero cuando una vez, alguna vez uno pinte o quieras dibujar una... Una planta, vas a tener que seguir las... Las diferentes ondulaciones, ¿no? Eso es lo difícil. Ve que está claro. Hace más denso. Figurativo óleo. Ah, ok. Perfecto. Sí, yo también... Obviamente me gusta la figura, ¿no? Eh... Todavía me falta aprender un poco de pieles. Eh... No sé si estoy en una serie, haciendo la serie a cada retrato, ¿no? Pero sí, definitivamente es figurativo, ¿no? Ahí está. Luego. Muy ordenadito, mucho orden. Ahí. No he visto tu trabajo, más bien. Lo podrías colgar en el grupo, si quieres, ¿no? De vez en cuando. Pero bueno, ahí está el ejercicio, ¿no? No está tan difícil. Ahora este sí está... Este sí está peludo, ¿no? Está difícil. Se va haciendo cada vez, se van haciendo más difíciles, ¿no? Un caballo, flor, plantas. Vamos a hacer este de aquí, que es una cerca. Y yo uso papel regular, ¿no? Papel que me sobra. Y diseño a la vera ánima del artista. Eh... Dibujo la... El alma del artista. Oh... No sé cómo lo haces. No sé cómo dibujar el alma del artista. Eh... Acá puedo... No, ¿no? La tierra. Una... Una... Madera. ¿No? Este es algo más orgánico, puedo usar. Lo estoy bloqueando ahorita, ¿no? Bloqueo ciertas partes. Entonces... Pero... Lo importante es... Eh... Que quede bien... Bien dibujado, ¿no? Este es un... Básicamente va a ser un cubo. ¿No? Como un cubo, un cubo. Tiene sus lados. Este se engancha acá. Uno... Dos... Tres. Yo he bocetado bastante... Por muchos años yo bocetaba bastante afuera. No pintaba mucho, bocetaba más. Dibujaba todo lo que había, ¿no? He dibujado desde... Árboles, casas, personas... ¿No? Eh... Entonces, no se me dificulta mucho dibujar... Lo que veo. Lo que lo hacía del vero, del natural. Mejoró mucho mi vista. Pero... Nunca aprendí muy bien... Digamos... Las bases, ¿no? De perspectiva, todas esas cosas. Ahora estoy un poquito... Aprendiendo más, ¿no? Más técnico. Pintaba bastante, pintaba bastante del vero. Bastante, bastante. Pero el nivel... Estaba bien. O sea, es aceptable, ¿no? Pero ya estas cosas son para mejorar nada más mi técnica. Hola, Alejandro. Un abrazo y muchas gracias por tus clases en vivo. De nada, Juan. Eh... Por ahí son un poquito largas, ¿no? De una manera son clases y también son prácticas... Para mí. Porque si fuera una clase pues sería más estructurado y... Para eso pues sería casi imposible. Porque uno tiene que prepararse y todo, ¿no? Trato de que sean algo de clases. Pero... Son así muy espontáneas, ¿no? No, no, no... Es una especie de revisión de lo que sé también, ¿no? Entonces acá lo que quiero hacer simplemente es delinear, ¿no? Como digo, si estos ejemplos los quisieran pues... Lamentablemente están en el taller. Tendrías que entrar al taller y ya saben que el taller es gratis, ¿no? Es un subgrupo dentro del grupo de Facebook. Y para entrar tienes que pasar unas, no sé, unas pequeñas pruebas, ¿no? Tienes que hacer unos dibujos que ahí pedimos. Leer un pequeño libro y de ahí ya te dejamos entrar, ¿no? Y ahí vas a tener mucho material que puedes explorarlo tú. Entonces gran parte de estas cosas también yo lo... Lo hice en el taller para mí, ¿no? Que era material que tenía de años que no le había dado uso. Como por ejemplo estas láminas de acá. Entonces... Los cuelgo y están ahí, bueno... Tienen su orden y... Por ahí muchos... Algunos que ya han entrado los han usado y les ha ayudado, ¿no? Entonces... Parece imposible porque son un montón, pero hay cosas muy necesarias, ¿no? Todo artista tiene que saber, entonces... Y es cuestión tuya lo que quieras aprender. No. Es... Yo lo hago de una manera práctica, ¿no? Ya cuando mejore mi nivel no creo que ya lo... Que haga tantos vivos porque... Este... Obviamente uno tiene que concentrarse más, ¿no? Uno tiene que alargar mucho y avanzar más rápido. Pero eso todavía estamos hablando de unos... Un par de años quizás, no sé. Ya llevo siendo vivos hace dos años, tres años ya. Me acostumbré. Pero sí, un poquito se... Este es lo que me gusta de esta... De copiar estas... Porque me enseña un poquito cómo... Qué es lo que voy a hacer en las plantas, ¿no? Cómo voy a... Una arma para... Simplificar tan... Tanta complejidad, ¿no? Especialmente en las hojas es muy jodido. Entonces, bueno, sí. Ahí tienen... Pueden ver videos muy antiguos. Y me ayuda a empujarme a mí mismo, ¿no? Entonces... Ya no sé qué tanto los haré porque... Como digo, más adelante porque... Ya uno tiene que concentrarse bastante y estar ahí, ¿no? Obviamente, demostraciones. Todos los artistas lo hacen. Es más, yo creo que cuando uno va subiendo su nivel te piden, ¿no? Pero ya eso sería otra cosa. Por ahora... Simplemente prácticas y bueno... Aquí está manchado esto. Y de nuevo, se va pensando en la luz, ¿no? Siempre la dirección de la luz donde le pega la sombra. La luz donde le pega la sombra, ¿no? Todo lo que esté en blanco, luz. Todo lo que está sombra. Tú eres de... De la Argentina, ¿no? Argentina, El Salvador. Creo que es Argentina. Sí, Argentina. Parece la bandera. Hay un chico que está... También era de Argentina. Por ahí aparece de vez en cuando. Me gusta también pintar bastante. Entonces acá son rocas... Están un poquito bocetadas, pero igualito. No va a tener que pensar en cubos, ¿no? Cubos... O al menos en planos, ¿no? Esta parte va a ser un cubo. Hay que practicar esos cubos hasta que lo... Lo vomites, ¿no? Hay una serie de videos ahí de... De draw a box que son muy buenos. Pero yo empecé también, cuando recién empecé, a practicar muchos cubos, ¿no? Agarra un cubo y... Cubo real. Y lo dibujas en varias tantas posiciones. Pero hay que dibujarlo mucho más, ¿no? O usarlo todo el tiempo. Voy a dibujar algo y necesito que sea medio tridimensional. Dibuja el bendito cubo y se acabó, ¿no? Vas a dibujar cubos por... Con mucho tiempo, ¿no? No quiero confundir, pero aquí está, ¿no? Está atrás, va detrás de eso. Entonces hay que imaginarse que esta cosa está delante y esta cosa va por detrás. Y la sombra proyectada nos hace crear ese efecto. Igual, ¿no? Es una roca, sombra. Estoy copiando el... El ejemplo. También no son las únicas láminas, ¿no? Tú podrías... Si te gusta un artista que sabe entintar o algo así, cópialo. Un grabador copia alguna zona de su... de su dibujo. ¿No? Lo que pasa es que esas son láminas progresivas. Y no son tan difíciles que copiar a un... un maestro, ¿no? Pero bueno, ahí está. El dibujo está de acá. Lo que está en el frente. Si te das cuenta, los estoy dibujando como si fueran transparentes, ¿no? Pero ahora ya... Otra vez es otro cubo porque tiene dos lados. Es una cerca, pero tiene su... su lado... un plano de sombra y un plano de luz, ¿no? Porque sí, yo empecé mucho a dibujar así del natural. Salía con mi bocetario y... Dibujar como dibujar, ¿no? No sabía mucho de dibujo. Entonces... Desarrollas tu manera de dibujar un poco más natural. Y ya después, pues, no... Cuando uno ya estudia la técnica, te tiene un poco más lógica, ¿no? Pero lo sano es aprender técnicas, seguir dibujando a tu manera y seguir aprendiendo la técnica. a esperar mucho. Ahí está más o menos. Lo único que se me manchan los dibujos. Voy a poner un lado... para que no se manche. Lo interesante de esta lámina es, ¿no? los cambios de... de tono cuando delinea, ¿no? Y también... Y también... Entonces, dices, ¿no? El dibujo está muy relacionado a la pintura y es lo mismo. Entonces, cuando uno pinta, delinea y tienes que variar el... el tono. Acá tiene que ser bien grueso y acá delgado porque está en la luz, ¿no? Son las maderas que están acá. Ya mañana haré ese tucán y el Beethoven para seguir con la serie de pinturas y... paletas. Quiero seguir traduciendo ese libro del barroco igual, ¿no? Sé que a uno a muchos le interesa. A otros sí. A mí me interesa mucho. Ya lo he estado ojeando y tiene muchas lecciones de... de color y sombra. Pero van a estar en el capítulo muy avanzado, entonces ya cuando toque. Acá... Perdón. Sí, Argentina me ayuda mucho con tus ejercicios. 3.40, ya en madrugada te sigo. Sí, sí, lo sé. Es tarde. En Argentina crece una hora más. Acá es 2.40. Sí, me han seguido varios de Argentina. Justamente dos amigos. Un pintor ahí que se llama Enzo, que es un maestro de... un maestro de pintura. Con él me seguía algunos... nos quedábamos conversando de algunas obras, ¿no? Porque, bueno, su nivel es bien alto, entonces... Por ahí yo puedo analizarte obras antiguas. Analizarte, no hacerlas, es otro cantar. Y hablábamos sobre unas obras y, ¿no? Mientras dibujábamos, intercambiábamos. Nos hemos quedado hasta las 6 de la mañana, me acuerdo. Y también con el otro amigo, también de Argentina, igualito. Se quedaban hasta tarde. Estábamos traduciendo. Yo estaba traduciendo el libro de De La Croix. Un pintor romántico. Porque uno aprende bastante, pero se le olvida, ¿no? Entonces, ahora estoy apuntando todo cada vez que traduzco. Igualito, ¿no? Este va a ser un cubo, ¿no? Imagínate este con un cubo. Con su lado en sombra y su lado en luz. Y tienes este otro cubo debajo, ¿ves? Es por ahí un buen ejercicio. Dibuja cubos y... Y este de acá proyecta una sombra, ¿no? Sombra proyectada. Todo ese tipo de trucos... No diría trucos. Se observan en la naturaleza, ¿no? Si tienes buen ojo para observar. Cuando ya vas reconociendo que todo son formas. Y todo tiene su sombra. Su sombra propia. Y su sombra proyectada, ¿no? Como el tucán que hemos hecho, ¿no? Esta es una forma y tiene su sombra propia. Aunque acá no hay mucha sombra, ¿no? Pero ya ves, vas viendo este elemento en lo más simple posible, ¿no? Le va a dar más dimensión a tus cosas. Cuando uno empieza a pensar en cubos, cilindros, ¿no? Bien, bien geométrico. Que se vea la estructura, se sienta la estructura debajo y ahí encima ya le haces una cosa más natural, ¿no? Acá lo texturizo, como está en el ejemplo. Pero lo interesante es que está dejando las zonas de luz bien blancas. Eso lo veríamos, pues, en... Por ahí Goya es muy bueno en eso. En sus grabados es muy gráfico. La otra vez me di el tiempo de copiar un grabado de Rembrandt al tamaño real, que es chiquititito. Tuve que usar una tinta bien pequeña, pero los mismos, ¿no? Las mismas ideas. Obviamente es un poco más difícil que estos grabados de acá. Sí, estuve charlando en los análisis de obra, muy bueno. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, hay que constantemente ir viendo las obras. Por ahí, cuando ya me meta al... Ya voy a averiguar un poco más del... Porque, por ejemplo, ahora estoy revisando, como te digo, estos tipos de cosas para mejorar el trazo, esto. Pero yo he prometido para hacer... Eso sí voy a hacer una serie de... Lo iba a hacer al taller, que es un poco cerrado, pero lo voy a tener que hacer aquí en el blog. Para compartir a más gente, ¿no? Pero van a ser estudios un poquito más tediosos. Pero va a ser el estudio de la luz y sombra de un libro antiguo. Vamos a empezar de una manera simple y de ahí más complejo. Eso ya te va a permitir, si alguna vez llegaras a ese nivel, ya analizar obras mejor e intentar ya hacerlas. Porque lo difícil de las obras figurativas, cuando ya tienes muchos elementos, es crearlas. Para eso hay que saber perspectiva muy bien. Estaba viendo videos de gente que... De la industria, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos buenos artistas que trabajan para... Para el cine, todas esas cosas. Tienen mucha, mucha técnica. En cuanto a crear escenas y esas cosas. Que no comparten eso porque, bueno, es parte de su... De su... Pero ahí encontré un canal donde hay uno bueno que comparte. Y sí, pues hay que ser fuerte un poco en... En todos los campos del dibujo, ¿no? Perspectiva, anatomía, ¿no? Pero este librito va a ser muy bueno porque es enteramente la luz y la sombra y ya me toca revisarla. Poco a poco, pues, ¿no? No me quiero apurar. Pero ahí más o menos va quedando, ¿no? Ahí más o menos sería la copia, ¿no? No hay mucho... No hay mucho... Un poquito acá de detalle. Pero esto se trata, estas láminas son muy gráficas, ¿no? Entonces... Yo sé que después de copiar toda esta serie de láminas, que ya queda poco. Y a mis dibujos personales que yo haga afuera o... Que ya sean de mi autoría, van a empezar a mejorar tremendamente, ¿no? Justamente por... Darme el tiempo de... De copiar o analizar ciertas cosas, ¿no? Tampoco podemos estar copiando toda la vida, obviamente. Pero... Los pintores antiguamente copiaban bastante, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Pero es difícil porque... Si vas a copiar, pues, un Miguel Ángel o cualquiera de estos figurativos... Tienes que tener un buen... Puedes hacerlo a vista, ¿no? De todas maneras. Pero ya tienes que tener una buena base anatómica y eso es lo que tienes que estudiar. Y luego ya regresar a copiar. Y vas entendiendo las figuras. Depende de lo que uno esté tratando de copiar, ¿no? Estas láminas sé que son exclusivas para... Para mejorar el paisaje, ¿no? En esa época. Entonces... Es un problema de un caballo, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces... Son para hacerte dibujar mejor, bocetar mejor y a introducirte a que te animes a ir al paisaje. Y realmente si un pintor va a ser bueno, tienes que trabajar, pues, de la naturaleza, ¿no? Es difícil porque... Toma bastante tiempo. Entonces muchos pintores simplemente usan la... La foto, ¿no? Pero... Los buenos... Se dan el tiempo de... Estudiar el natural. Ahora, ¿no? Tienen que ser tan antiguos. Ya sabes lo que es un caballo. Estoy tratando de darle un poquito de volumen. Ya la otra vez hicimos un poco del caballo. Y el caballo es un tema, pues... No súper extenso, pero... Ya toma su propio estudio aparte, ¿no? Es el estudio de los animales básicos y... Primero quiero ser experto en la anatomía humana antes de empezar a... Meterse más en lo que es los animales, ¿no? Entonces, por ahora los caballos míos son... No tan anatómicamente correctos. Entonces, más o menos trato de bloquearlo, como estoy haciendo, ¿no? Es una esfera. Hacía los Lumis, ¿no? Como os he estado viendo... Y tratar de imaginarme un cubo. Y aquí otro... Otro cubo, ¿no? Ese es un problema de dibujo que significa... O sea, ya tenemos... Acá tengo varios elementos, ¿no? Tengo una esfera. Y he agarrado un cubo. Y... Empecé una esfera, más o menos, en una especie de cuboide, ¿no? Trato de buscar esa... O sea, estos... Pero están juntos, ¿no? Tienes uno, dos, tres juntos. Entonces, lo que tú tienes que empezar a... Hacer, y eso hay que hacer ejercicios, lamentablemente... Es... Si tengo una esfera y yo le inserto... Un cubo. Esto yo le he visto antes. Agarro un cubo. Y se lo inserto a... A la esfera. Se hace lo que se llama intersecciones, ¿no? Intersecciones de forma. Entonces, yo tengo que imaginarme cómo... Cómo sería esa intersección. ¿Me entiendes? El paso entre... Como que esas dos formas se juntan. Me va a crear una nueva. Esas intersecciones de forma. Entonces, cuando uno está aprendiendo el dibujo... Hay ejercicios que se buscan... Esferas y tienen insertadas los... Los cubos, conos... Lo he encontrado antes, ¿no? Ahí siguiendo un pequeño curso de dibujo. Entonces, acá es meter otra esfera... Y, pues, imaginarse que hay un cubo acá encima... O un cuboide, ¿no? Pegado ahí. Eso. Y en la matemática se llama intersección de sólidos. ¿No? Y aquí igualito. Estoy insertando... Digamos que inserto un cono, ¿no? Un cono... Para conceptualizar esa forma. Y aquí tengo que ver cómo se ve. De acuerdo a la forma que está intersectando, ¿no? Por ahí es un poquito de... Tienen que buscar, ¿no? Eso lo hacen en el dibujo de ingeniería. El artista lo hace de una manera más... Más intuitiva, ¿no? Porque tenemos que poner forma tras forma. Acá tengo que poner... Para las orejas una forma simple. No me voy a meter a la parte de ingeniería, que sí son... Ellos estudian bien como... Ya si te interesara, ¿no? Pero... Como artista solo me interesa... Que tengo una forma y tengo otra y voy mezclándolas las dos. Entonces hay ciertos ejercicios que se pueden seguir, ¿no? Yo lo que he hecho en el taller ese que uno está... Ya me encontré un lugar donde dan modelos... En tres dimensiones. Y acá lo podemos explicar. Ya que estamos hablando de este tema. Recuerden, pueden ir a Sketchfab si quieren modelitos de 3D. Se llama... Es una aplicación... Si estás en la computadora puedes encontrarla, ¿no? Ahí de ahí sacamos bastantes modelos que hemos estado sacando, ¿no? Sketchfab. Si quieres practicar la cabeza Loomis o quieres... Anatomía entre D. Cualquier cosa puedes encontrar en esta plataforma. O aplicación si lo tienes, ¿no? Intersection. Y esta es parte del estudio un poco de dibujo. Porque después de... Como digo, después de aprender el cono, el cubo, esto... Uno tiene que empezar a... Intersectar los sólidos, ¿no? Para crear nuevas formas. Y es donde se va aplicando el cuerpo humano o en cualquier otra cosa. O en cosas que quieras crear, ¿no? Ya la gente que usa mucho la computadora ya se familiariza con eso, pero nosotros como dibujantes tenemos que hacer esos... Acá hay puros sólidos. No sé si se vea. Puros sólidos, sólidos. Quiero intersección. Si no busco en el internet normal. A ver. Tú tipeas intersection. Bueno, ustedes busquen en castellano, ¿no? Intersección de sólidos. Uno va a imágenes y te da esto. Esto es a lo que me refiero. En la ingeniería... Aquí es una imagen más grande. En la ingeniería, esta es intersección de sólidos, ¿ves? No sé si lo pueden ver. Se empieza con la idea de... De un cuadrado, otro cuadrado, un círculo, otro cuadrado. Y ya se empiezan a intersectar y te va creando formas negativas, ¿ves? Entonces, en la ingeniería, a veces te dan esos problemas. Te dan un sólido. Y sé que me estoy saliendo del tema, pero es relacionado al dibujo. Porque eso va a ocurrir cuando estemos dibujando cualquier cosa. Un caballo o un brazo. Le quieras aumentar formas a lo que estés dibujando, ¿no? Y en las academias antiguas, lo que hacían era... Le ponían esos sólidos como problemas. Para sombrear, por ejemplo, ¿no? Pero este modelo de acá que tengo, ¿no? Que es un cilindro intersectado con otro. Por ahí alguien que sabe ingeniería me va a matar, ¿no? Yo tomé un curso de ingeniería, pero no lo sé tanto. Entonces, si tienes un cilindro, piénsalo en tres dimensiones, ¿no? En transparente, perdón. El eje acá y el eje acá, ¿no? Por eso estuve en perspectiva, ¿no? La perspectiva es algo muy... Es un tema muy amplio, pero te va a ayudar a dibujar mejor. Tienes que sentarte a estudiarla, ¿no? Entonces, tengo este cilindro y acá está intersectado otro, ¿no? Entonces, tú te imaginas el otro acá. Y ahí está el cilindro, y el otro se veía así, casi no se ve. Entonces, cuando se intersecta uno con otro, te va a dar esos cortes, que ese es el problema de la intersección, ¿no? El tema con la ingeniería es que se hace por este tipo de vistas, ¿no? En la vista, no me acuerdo cómo se llama esta vista, en donde se dibuja una elevación, los diferentes lados, uno de costado y uno desde arriba. Entonces, para hacerlo bien simple, si yo tengo esta forma que es 3D, porque estoy dibujando en 3D, ¿no? Cuando uno dibuja, piensa en 3D. Estas cosas se hacen, se hacen ejercicios para que sean intuitivos, ¿no? Como artistas uno no puede estar siendo tan técnico, pero si vas a hacer, por ejemplo, tienes una escena en una calle y tienes que dibujar un hidrante, por ejemplo, donde sale el agua, ¿no? El hidrante. Tú fija, anda, ponte a dibujar el hidrante, y es una serie de cubos y tiene, creo, un cilindro y por acá sale otro, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque alguien lo ha construido de una manera como un ingeniero. Un ingeniero ha hecho ese sistema, ¿no? Lo mismo va a pasar con un carro que estés dibujando o un edificio. El ingeniero a veces tiene formas que intersectan. Entonces, nosotros como educación general tenemos que saber estas cosas, ¿no? Pero, en fin, esto sería en 3D y esto es como uno piensa, siempre yo les estoy diciendo, que intenten pensar como un ingeniero, ¿no? Primero en perfil, que sería un cuadrado. Estoy usando ese ejemplo. Y acá, obviamente, está el otro, que se ve como un cuadrado también en el cilindro, ¿no? Ese sería el alzado. Esta es una vista también alzada, entonces tú proyectas líneas y lo que es cuadrado se convierte en un círculo, obviamente, ¿no? Este es un círculo, un cilindro. Y aquí sería el otro, se mantiene igual. Ya te enseña que el cilindro, pues, está, ¿no? En la ingeniería se hacen con ese tipo de líneas, proyecciones que vas proyectando. Es bueno saber ese sistema porque en un libro antiguo hacían eso, ¿no? Ahí hemos encontrado un libro antiguo, pero lo hacían con el cuerpo humano. Entonces te enseñan la parte frontal del cuerpo humano. Creo que yo le enseñé, ¿no? En ese libro, cómo proyectar. ¿Para qué? Para entender el dibujo en esas tres, que no solamente un dibujo es tridimensional, sino que entendemos el dibujo en todas sus facetas, ¿no? Por eso que el dibujo es un poco de ingeniería también, ¿no? El verdadero dibujo. Acá proyecto y saco el plano, ¿no? Entonces lo que es un cuadrado se convierte en un cilindro, el de arriba, y aquí encaja el otro, ¿no? Es de la intersección de sólidos, que es un paso más después que uno aprende los sólidos, ¿no? Yo no estudié geometría descriptiva. Ese tema de la geometría descriptiva no había en la facultad. Terrible, ¿no? Sé que en Europa enseñan geometría descriptiva y yo tuve que aprender más o menos, me metí en unos libros antiguos de los años 50 y empecé a dibujar, a aprender unas cosas. Pero no sé geometría descriptiva. Sé que como dibujante y artista, si tú aprendes geometría descriptiva más o menos bien, te ayuda tremendamente en el dibujo, ¿no? Nosotros usábamos AutoCAD y otro programa en la computadora, pero yo a veces también hacía a mano, ¿no? O modelos reales. Pero al menos entender la lógica. Pero en el dibujo a veces hay esos problemas, ¿no? Entonces, el problema de esta vaina es la intersección del sólido. Ese es el problema de todo, ¿no? Cuando este cilindro choca este otro cilindro, es el residuo que nos queda, que va a ser curvo, ¿ves? Entonces, más o menos, para poder dibujarlo y sombrearlo. Una vez que ya lo sombreo, yo ya puedo decir sombra y sombra, y puedo sombrearlo, ¿no? Y ya lo entiendo. Si lo entiendo transparente, lo puedo sombrear. Y tú dices, ¿para qué quiero estas cosas? Justamente para... Si dibujamos una nariz, ¿no? La nariz, que es una pirámide. Acá tenemos esa forma, esos planos. Y acá hay una pelota, una bola, una esfera. Y aquí viene el alar. Y el alar es una forma que se intersecta con eso, ¿ves? Te va a formar una forma. Y encima tienes el septo, que es otra forma que va abajo. ¿No? Y acá tienes otra por acá. Entonces, para un escultor es perfecto entender esas cosas, porque tiene que esculpir cada esto, ¿no? Pero para un pintor le ayuda a entender los volúmenes. Igualito, en un brazo, por ejemplo, ¿no? Se va concibiendo por volúmenes interceptados, ¿no? Eso ya lo he estado explicando antes. Entonces vas concibiendo el cuerpo como un volumen o vas entendiendo esos volúmenes cuando vas conceptualizando, ¿no? Pero este problema sí había en las academias y te dan modelos, dos cilindros, lo ponen ahí y tú lo sombreas. Pero sí, yo tengo libros de geometría descriptiva. No me he sentado a aprender mucho. He aprendido un poco. Me dio un tiempo, me tomé un mes, dos meses, de un libro de arquitectura de geometría descriptiva. Pero hay que aprender al menos lo básico, ¿no? Para que entiendas la intersección, ¿no? Entonces yo lo que he hecho en el taller, he puesto un website donde tú puedes ir viendo los diferentes problemas que hay y practicarlos de una computadora, ¿no? Pero eso se va a aplicar en todos los objetos que dibujes, ¿no? Si tienes acá una casa o lo que sea, se van interceptando cosas, ¿no? Entonces cuando más te metas en la geometría va a ser un poquito mejor. Pero ese sería el problema acá, ¿no? Entonces acá lo que hacen los... Cuando uno hace este tipo de ejercicios, que yo los he hecho, tienes que ir localizando puntos, ¿no? Que se relacionan a los puntos de acá y es una vaina. Es bien tedioso. Pero por ahí averigua cuáles son los sólidos para interceptarlos. Yo los he puesto ahí. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? La intersección de coño, de un cilindro. Pero mejor es que sean entre D para que se muevan. Porque hay... No hay muchos, ¿no? Ahí está el cono. El cilindro con el cuadrado, el cilindro con el cono. Pirámide, cuadrado con cuadrado. He hecho estos ejercicios hace mucho. Pero ya no me acuerdo, ¿no? Y ahora lo que más me interesa es sombrearlos. Porque sacar todos estos perfiles es un tremendo problema, ¿no? Pero la gente que estudia ingeniería descriptiva lo aprende. Yo lo que quiero es que encuentren... Esto justamente es el website que lo colgué ahora en el grupo, ¿no? Y este es para niños, ¿no? Entonces te permite moverlo, ¿ves? Lo puedo... Lo puedo... Bueno, acá no se puede mover. Creo que este de aquí... A ver si podemos mover uno. Solo que no lo encuentro en 3D. Ahí está. 3D, ¿no? Vamos a ver este de acá. Entonces, encuentras este modelo de 3D. Muévelos y dibújalos, ¿no? Yo encuentro ese de ahí. Y ya lo puedo dibujar como práctica, ¿no? Ya estoy aprendiendo un poco cómo hacer cubos. Y lo puedes hacer intuitivamente, ¿no? No tienes que hacerlo de la manera de ingeniería. Ya si quieres profundizar en el tema, hay gente que sí lo hace, ¿no? Pero... Para una forma práctica... Como dibujante uno por lo menos tiene que dibujar transparente, ¿no? Y aprender la perspectiva. No me salió muy bien. Entonces ahí tenemos uno. Y ya el problema es insertar el... El cilindro, ¿no? Pues... Yo lo haría como un tema de aprender... Sólidos. Porque cuando uno estudia sólidos tienes que aprender todos los sólidos. Este era un requisito para los arquitectos y los escultores antiguamente. Y el dibujante porque tenía que dibujar también, ¿no? Pero ya una vez que tienes eso, tú tienes que imaginarte cómo se intersectan. Ese es lo difícil. Por eso que necesitas modelos. ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde se cayó el rojo? Entonces, por ahí en el taller he subido varios para que aprendan... Si no, busquen, ¿no? Entonces a partir de aquí uno se da cuenta... Dónde está la intersección, ¿no? De aquí a acá. En realidad esta no es la manera de hacerlo porque tienes que hacerlo transparente. Tienes que imaginarte el otro lado, ¿no? Y cuando llega acá... Tienes que interceptarlo y tienes que imaginarte el otro lado. Eso no lo sé, por eso es un poco difícil, ¿no? Pero ahí ya puedes sombrearlo al menos. O puedes construirte, ahí te venden de yeso, ¿no? Te construyes una caja y va a ser muy difícil. Entonces, como ejercicio tú lo sombreas, ¿no? Y vas entendiendo que hay sólidos que tienen... Que hay formas que se interceptan. Entonces tú dices, ¿eso cómo se relaciona el dibujo? Porque justamente cuando concebimos formas... Puedes crear intersecciones, ¿no? No exacto porque no es... A menos que estés dibujando, pues, máquinas... Carros, cosas así... Vas a tener que meterte en este tema un poco para dibujarlos bien, ¿no? Pero para la figura humana o, ¿no? La cacatúa que acabamos de dibujar... Este de acá... Tú vas a ver que hay formas que se intersectan, ¿no? Porque en realidad este es... Este es un cubo... Un cilindro que... Perdón, una esfera que continuaría... Y aquí ya se le ha metido este de acá, ¿no? Entonces ahí sería una forma y otra forma. Y esta está metida con otro círculo, ¿ves? Entonces, cuando uno hace estos... Estas transiciones se siente esa... Se siente que hay una forma con otra forma pegada, ¿no? Voy poniendo una esfera... Con otra esfera pegada. No es así, sino... Una esfera... Y la otra está encima. Por eso que de aquí pasa acá, ¿no? Y lo mismo acá hay una especie de, ¿no? De... Es para reconocer que hay diferentes formas, entre otras formas. No sé si me dejo explicar. ¿No? Porque ya uno está empezando a volumetrizar y tienes que empezar a pensar... Aquí, por ejemplo, ¿no? Es un cilindro y aquí yo pensé una especie de cubo. Y del cubo salen otros pequeños cilindros, ¿ves? Entonces, todo el tiempo estoy pensando así y ya puedo empezar a ver la forma más o menos. ¿No? Es igualito acá, ¿no? Te vas metiendo, acá sale un cilindro. Puede ser que traspase y te sale por acá, tienes que salir del otro lado. Entonces, la intercepción de formas te va a ayudar a... Por eso tendrías que hacer un pequeño estudio aparte, ¿no? No sé. Pero es parte del estudio del dibujo. Pero en realidad hay que... Tienes que buscar bien cómo se intersectan los sólidos, ¿no? Tendrías que darte un tiempo para ir más o menos entendiendo cómo se van intersectando. Si no, lo haces de una manera un poco más a lo intuitivo y agarras un cubo y dices... Ok, déjame interceptar otro cubo así. ¿No? ¿Qué pasa si yo intercepto un cubo con este? ¿No? Tengo un cubo acá y otro cubo acá. Entonces, tú tienes que delinearlo, ¿no? Dices aquí... Y llega acá... Y tienes que imaginarte que... Es así... Así... Y por ahí un poquito delgado. ¿Me explico? Y este lado ya no se vería. Se vería esta parte. Y aquí se vería así. ¿No? Y te va a servir para todo tipo de aplicaciones. Cuando estés dibujando un barco... Estés dibujando cualquier cosa que tenga intersecciones, ¿no? Entonces, es un tema que por ahí los dibujantes nos olvidamos. ¿No? Y aquí ya le proyectas la sombra. ¿No? ¿Y qué pasa si aquí hay una esfera? ¿No? O un efecto... ¿Cómo se intersecta ahí, no? ¿No? Eh... Ya cuando llegue aquel cubo se tendría que ver... Así... O no sé... No me acuerdo cómo sería. Sería así. Y no se vería esto, ¿no? Ya lo puedes sombrear y ahí se vuelve cualquier otro objeto. Un bastón... ¿No? Todo lo que tiene... Cualquier cosa tiene intersecciones, ¿no? Busca tus objetos diarios. Este objeto, por ejemplo, ¿no? Puede tener una intersección. No sé. Más que todo, los objetos que uno va a dibujar tienen intersecciones de sólido. ¿No? Que ya luego se va al dibujo de este tipo para ir conceptualizando la forma. Eso fue lo último que veré en el taller hoy día, o ayer creo que fue. Varios para que lo puedan mover y practicar de ellos, ¿no? Practicar de ese ángulo, de este ángulo, de diferentes ángulos, ¿no? Porque, pues, se va a aplicar en el dibujo de X o Y manera, ¿no? Ahora que he hecho el... La... ¿Cómo se llama? Ahora que he hecho esto... Por ahí no hay una intersección, pero empiezan a haber volúmenes con volúmenes, ¿no? Entonces... Es un tema para mantenerlo en mente, pero hay que hacer ejercicios. Pero a la hora que estoy haciendo este caballo estoy pensando, ¿ves? En un volumen con otro volumen, ¿no? A veces se ven músculos que hay uno encima del otro. Acá se ve la parte de las cejas. Acá también se ve otro volumen acá. Y se pueden empezar a intersectar, ¿no? El labio... Y el... ¿Entiendes? Como si fueran este... Pedazos de plastelina, ¿no? Ya lo hemos hablado más o menos. Pero ese es el tema... Me fui por ahí, por una tangente, pero ese es el tema de... ¿No? De la intersección de sólidos. Que justamente hay acá en este caballo, más o menos, ¿no? Este lo voy a hacer con tinta. El tema con el dibujo es que se... Va a abarcar un poco de ingeniería y de arquitectura, pero no tanto, ¿no? Pero esos son los problemas de ahí de... Que usualmente uno tiene que aprender. Pero sí, la geometría descriptiva es muy bonita. Es... Me gustaría aprenderla, pero... Tomaría un regular tiempo. Seguro que me va a ser un mejor pintor, ¿no? Mejor dibujante. Pero por ahí quiero revisar las... Otras cosas primero, antes de meterme a más temas, ¿no? Pero de una manera intuitiva uno puede dibujar sólidos. Pero ves, te fijas, todo lo dibujo transparente, ¿no? Ese es el dibujo un poquito de... Ensamble de volúmenes, exactamente. Ensamblar volúmenes, uno con otro. Acá cuando pongo el pelo, ¿no? Uno y otro, ¿no? Uno y otro, ¿no? Voy ensamblando, ensamblando, poniendo... Intersectándolos, juntándolos. Y ya después se vuelve una cosa orgánica, ¿no? Pero tienes que dibujar esos volúmenes antes de delinearlos, ¿no? ¿Ves? Ahí está el pelo. Aquí... Es un cubo. Y aquí es otro cubo. Por eso que tu vocabulario de dibujo es justamente los sólidos, ¿no? Los sólidos... Asamblar, como dice Ángel... Ensamblar sólidos... Intersectarlos... Y ya poco a poco tú te vas... ¿Ves? Acá puedo darme cuenta que hay una especie de... Ese es por el... Sé que es el hueso porque estudia un poco el... El cráneo del... ¿Cómo se llama? Del caballo. Pero acá se nota que... Pone uno ahí... Y este va encima. Si nos fijamos en los maestros cuando ellos tienen un brazo... Eso ya lo hemos explicado, ¿no? Que ponen bolas con bolas... En el método Loomis. Pero al hacer esto en la figura humana... Tú cuando delineas dices... Ok, este va acá... Y este está acá... Y este está acá... Y aquí está el... El codo... Y acá viene el... El antebrazo... Y aquí viene el bíceps... Y voy poniendo uno... Sobre otro... Y voy... Ensamblando poco a poco formas, ¿no? Que es cuadrado... Un cuadrado... Sobre una pelota... Y aquí pues... También es un cuadrado... Y aquí voy haciendo... ¿No? Y ya le vas agarrando la... La maña a estas cosas, ¿no? Y ya tienes un brazo, ¿no? Más o menos ahí... Y aquí sale la cabeza... Y lo mismo vas a hacer con los músculos, ¿no? Músculo y músculo y músculo y músculo... Y el hueso y todas esas cosas... Y vas poniendo piecita con piecita... Volumen grande primero y formas pequeñas, ¿no? Eh... Pero bueno... Esas cosas hay que estudiarlas aparte, ¿no? El dibujo es así de complejo... Yo todavía no lo domino 100%... Pero ayuda a todo eso, ¿no? Entonces ahí tengo un cubo... Y acá tengo otro... Delgado... Los trazos describen en lo que estoy dibujando, ¿no? Me describe la superficie... Esto no es... Una línea, sino que es un disco... Todo tiene volumen, ¿no? Pero bueno... Pero bueno... Ese es... Este va acá... Oye, también... Agarras una pelota... Como en este caso, ¿no? Y dibújale... Líneas... De contorno... Que van alrededor, ¿no? Van a perseguir el volumen... ¿Ves? Este es un cubo... Van a perseguir el volumen... Es lo que estoy haciendo ahí, ¿no? Este se mete acá abajo... Y acá está encima... Y bueno... Es el tema... Todo eso oscuro... Voy delineando... Este es así... También puedes crear volúmenes... Obviamente no... No geométricos... Sino un poco más orgánicos, ¿no? Hay buenos ejercicios... De hacer... De hacer... Plantas... No sé qué... Tengo que averiguar ahí, ¿vale? Hay buenos ejercicios... Que uno puede encontrar... Este igualito, ¿no? Este es un volumen acá... Y voy describiéndolo... Siguiendo los trazos... El maestro los tiene ahí, ¿no? El dibujante los hizo... Es como agarrar una bola... Y empezar a darle... Descripción de la esfera... Es lo más difícil de escribir una esfera... Lo vas a ver en dibujos de Leonardo... De Michelangelo... Siempre, siempre describen el... Todo el volumen, ¿no? Entonces... Esamblarlos y describirlos... Sombrearlos... Por qué quieras... Pero todo ese es mental, pues... No es... No es... Hay que pensarlo y... Y dibujarlo... O sea... Es un poco difícil por ahí... Igualito, ¿no? Tiene un poco... Superficie... No es tan difícil, ¿no? Es intuitivo... Después se vuelve intuitivo... El tema es presentarse... A practicar y estudiar... Es algo que lo vas a lograr como... Ya lo hace uno en el óleo, ¿no? El óleo es... Muy maleable... El óleo nos permite modelar... ¿No? Eh... Por eso si dibujas... Trata de dibujar con... Con tinta para que... Te esfuerce a delinear las cosas... Delinear y poderle... Describir todas estas cosas de acá, ¿no? Al frente... Todo, todo... Líneas de descripción... Acá también... A este lado... Tú puedes ver que el... El dibujante dominaba esto como si nada, ¿no? Se describe... Sin problema... Toda la superficie... Por eso hay que copiar... O copiar de buenos ejemplos... No, acá hay igualito... Voy a hacer algunas formas... Una caja primero... Una cubo... Y de ahí ya les pude poner estas cosas... Un hueco... Y así más o menos... Entonces ahora ya lo delineo... Esto así... No tiene... No se ve el labio... El labio se ve debajo... Y este es... Así... Acá... Cóncavo... Superficies cóncavas... Convexas... Eso ya lo hemos estado diciendo... Especialmente si vas a dibujar cosas orgánicas... ¿No? Toda esta superficie... Escribiendo, describiendo... Escribiendo... Escribiendo... Si dibujas bien en tinta... Te hace mejor dibujante... Y también mejor pintor... De todas maneras... Mejora tu trazo... Y mejora tu pincelada... Pero es... Toma... Toma regular tiempo... Esto todo está en oscuro... Para indicar que está al fondo... En fin... De eso se trata... Las prácticas... Ya casi casi termino... Ya me voy a acostar... Los veo mañana... Voy a ver si trata de hacerlo en la mañana... La pintura del... Del tucán... Acá son... Aquí es el pelo... Esto ya es caligrafía... ¿No? Cómo representar pelo... Una manera de hacerlo... Se van a transferir en la pintura... Fácil... Por trazos... Hay un volumen... Y aquí está el cuello... Y aquí está... Ya te... No sé si Ángela sigue ahí... Pero ya después... Ya te... Le paso el libro... ¿No? Hay que fotografiarlo... A ver si lo puede escanear... Tras, en dientes complications... Nuestro piso... Superficies... Superficies... Listo El pelo acá Va detrás Por ahí no soy el mejor entintador Busca ahí Abdon Romero Tiene buenas También entinta muy bien Tiene buenos videos ahí gratis Pero búscate un librito De entintar Hay ejercicios simples De achurado Yo he empezado por ahí Tengo un librito simple de eso Que libro no tengo Un libro justamente que te enseña Trazos Pero bueno ahí está No Otra vez seguir en la ondulación Todavía es Que descanses Ah dale Puedes hacer así Un plano Creas un plano Y dale la curva Y empieza Seguir La curva De esa montaña O lo que sea Es un ejercicio Para que te ayude Cuando hagas pelo O cosas curvas Este tipo de ejercicios Hay que hacerlo Hay varios ¿No? Y cuando llegas acá Hay líneas rectas Para representar Ese tipo de Superficie Y acá si quieres Líneas que van acostado Cualquier forma Puedes darle Este tipo de contornos En el taller Creo que voy a ver Un video sobre eso Pero ahí va Varios ejercicios Que uno puede hacer ¿No? Así No invéntate Cualquier otra forma Y trata de ponerle No puedes agarrar Una forma así Y Pones otra acá Dale dirección Una pera Por ejemplo ¿No? La empiezas La puedes delinear Lo preferible Es buscar objetos reales ¿No? Para que más o menos Se dan problemas Y empieza A hacerle Líneas Si quieres Pones puntos Empezas a conectarlas ¿No? ¿No? Te vas creando Líneas virtuales De contorno Para describir algo ¿No? Y de ahí ya dices Ok Le voy a dibujar acá Un dibujante Un dibujante Tiene que Como este Lo has visto ¿No? Tiene que ser capaz De que en cualquier forma Que vea Poder Delinear todo ¿No? Pero en fin Ya por ahí puedo Sacarle Sacarles un librito Sobre Varios de estos tipos De ejercicios Que hay No te puedes inventar Planos No sé Que sean doblados Y tú O que se twisteen ¿No? Se hagan un nudo O se haga así Por ahí Drawabox Es bueno En algunos No tiene tantos Pero ya te los puedes inventar Tú también ¿No? Para el El drapeado Por ejemplo Hacer este tipo De ejercicios Es muy bueno Te enseñan A poner Esas líneas Virtuales Vas imaginando Que son superficies ¿No? Para que puedas ir dominando El Si haces olas Si haces cabello Si lo puedes hacer Con el lapicero No vas a ir pudiendo hacer ¿No? En fin Ya los dejo ¿Qué tal Pedro? Ya Ya estoy saliendo Es un poco tarde Pueden ver Ahí la demo Pero mañana Pintaremos El La El Voy a pintar El ¿Cómo se llama? El Tucán Muy bien No se me acabó La pintura Pensaba que se me iba a acabar La pintura Y no se acabó Entonces voy a seguir pintando Para relajarnos El retrato Ya después de esto Ya creo que Y haremos el Beethoven ¿No? Que es La cabeza más compleja En fin Muchas gracias por seguir Nos vemos en otra transmisión Voy a seguir haciendo este tipo de De copias Porque eventualmente Ya van a ser casas Un bote Árboles Cosas que Realmente nunca he dibujado ¿No? Me he concentrado demasiado En la figura No en el paisaje Entonces vamos a ir hasta La lámina 41 Que ya es más compleja Y ahí ya terminaría Esa serie de láminas Pero en fin Ya nos vemos después Y muchas gracias Adiós Cualquier pregunta Pueden decirnos ¿No?